Y a cortarlo en el punto más resinoso, colgarlo a la sombra, pero no hay cesura, pero nos metieron su basura, veo que esto ya no tiene cura, creo, la estructura no perdura. Si el tiempo no se detiene y viene enseguida, así que mejoro el proceso, cada que expreso alimento los sesos, horas y días, aprendí a disfrutar la música y a darme tiempo para los afectos, agradecido de poder hacer esto, que puede dar consuelo al corazón, aprendí a disfrutar la música.